¿Qué es la asamblea departamental? ¿Qué es la asamblea departamental? Y que las comunidades han podido hablar con él y él tiene en la cabeza qué es lo que las necesidades requieren y necesitan y sabemos que esto y la gente lo va a llevar a la gobernación del departamento. Ser ustedes equipo de trabajo de este proyecto político, pues obviamente trabajando con el doctor Edgar Díaz, abre mucho más las expectativas para ese próximo 30 de octubre, usted como candidato a la asamblea. Claro que sí, claro que sí, porque venimos acompañando a nuestro futuro gobernador en todas sus correrías, en todas sus presentaciones, en todos sus diálogos con la gente y sabemos que desde la asamblea al departamento le vamos a ayudar y le vamos a apoyar en todos los proyectos que sean para beneficiar a los norte santandereanos. Candidato, respecto a ese trabajo político en Villa del Rosario y en los municipios aledaños, sectores aledaños, ¿qué podemos decir? Pues que venimos trabajando muy fuerte, venimos trabajando todos los días sin descanso, desde la mañana hasta últimas horas de la noche, de verdad, hablando con la gente, oyendo a la gente y formándonos también de esa misma manera el plan de trabajo que vamos a seguir a partir del primero de enero. De verdad que muy satisfecho, ya la gente me solicita que los acompañe, que vayamos a reuniones, lo estamos haciendo en Cúcuta, en Los Patios, en Villa del Rosario, casa a casas, estamos visitando todas las comunidades, estamos visitando los municipios. La próxima semana nos dirigimos a la provincia de Ocaña, donde ya los equipos de trabajo quieren ir a presentarnos a sus amigos y vamos a estar hablando con todas las comunidades de la provincia de Ocaña. ¿Eso quiere decir que día a día se fortalece esta aspiración suya a la asamblea, al departamento? Afortunadamente es un equipo que viene creciendo diariamente, es un equipo que viene tomando una fuerza y que viene con muchas ganas de trabajar por sacar adelante este departamento.